El cuervo levantó el vuelo y condujo a Senta al palacio. Al entrar, subieron por una escalera oscura hasta llegar a la cámara real. Senta vio al príncipe que dormía y rompió en sollozos. Su llanto despertó al príncipe y a la princesa, que se asombraron de ver que había una niña llorando a los pies de su cama. Cuando les contó su historia, comprendieron sus lágrimas. Te daré mi vestido más bonito para consolarte, dijo la princesa. Y yo te daré mi carroza dorada, prometió el príncipe, para que puedas viajar más rápido y encontrar pronto al pequeño Kai. Con la carroza del príncipe, Senta atravesó un bosque muy oscuro. El coche resplandecía entre los árboles. Unos bandoleros malvados lo vieron brillar bajo la luz de la luna. ¡Es de oro! ¡Es todo de oro! gritaron y prepararon una emboscada en el cruce siguiente. Sacaron a Senta del coche y la arrastraron hasta el castillo de los bandoleros. En la puerta había una niña de ojos negros. Era la hija del jefe de los bandoleros. Al descubrir que Senta no era una rica princesa y que no había nada que robar, decidieron matarla. ¡No lo hagáis! pidió la hija del jefe de los bandoleros. ¡Puede jugar conmigo! Además, quiero ponerme ese vestido tan bonito que lleva. El jefe frunció el ceño. Está bien, está bien, pero la encerraré bajo llave para que no escape y revele nuestro escondite. Esa noche, Senta le habló a su nueva amiga de Kai y de cómo deseaba encontrarlo. Unas palomas y un reno escucharon la historia. De pronto, una de las palomas interrumpió la conversación. ¡Hemos visto al pequeño Kai! Iba en el trineo de la reina de las nieves rumbo a Laponia. ¡Claro! dijo el reno. Yo nací en Laponia. Allí brillan el hielo y la nieve. Y la reina tiene su palacio de verano. ¡He de ir inmediatamente! exclamó Senta. Ahora comprendo por qué Kai fue malo conmigo el día que me contestó de mala manera. Se le había helado el corazón. Aprovechando que los bandoleros estaban durmiendo, la hija del jefe, sigilosa, se acercó a la cama de su padre y le robó la llave para liberar a Senta. ¡Llévala a Laponia! le dijo al reno. ¡Ayúdala a encontrar a Kai! El reno estaba encantado de volver a casa y saltó sobre los páramos y los pantanos. Viajaron durante varios días y varias noches hasta que al final llegaron a Laponia. Hacía mucho, mucho frío y todo estaba lleno de nieve y de hielo. ¡Mira allí! gritó Senta. En la distancia resplandecía el palacio de verano de la reina de las nieves como una montaña de diamantes. En el palacio, la reina de las nieves había convertido a Kai en un esclavo. Tenía la lengua afilada y helada como la escarcha y le obligaba a sacar brillo a los grandes suelos de hielo. El niño hubiera debido llorar ante el feo trabajo encomendado, pero tenía el corazón demasiado helado para que de él brotaran las lágrimas. La reina de las nieves le dio algunos carámbanos y le dijo escribe con estos trocitos de hielo la palabra eternidad y te dejaré libre inmediatamente. Luego se fue volando para arrojar nieve sobre las ciudades y avalanchas sobre los montañistas. Kai se quedó solo con los carámbanos. Tenía las manos moradas de frío, pero no sentía nada. intentaba escribir la palabra eternidad cuando senta consiguió encontrar su habitación grande y helada en el palacio. ¡Kai! gritó. ¡Por fin estoy aquí! Y le echó los brazos al cuello. Pero Kai se quedó inmóvil, frío, sin sonreír. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Eres otra esclava de la reina de las nieves? Entonces, vete, suéltame. Senta se negó a soltarlo. A pesar del mal recibimiento, rompió a llorar de alegría por volverlo a ver. Sus lágrimas ardientes cayeron en los ojos de Kai y derritieron el hielo de su corazón. Entonces Kai se acordó de ella. Senta, eres tú, dijo riendo. Se abrazaron, se besaron y bailaron de alegría. Los carámpanos también bailaron, formando en el suelo la palabra eternidad. ¡Soy libre! gritó Kai. Me he liberado del poder de la reina de las nieves y vuelvo a ser dueño de mi corazón. Senta condujo a Kai hasta donde les esperaba el reno. El sol brilló durante todo el viaje de regreso y cuando llegaron a casa era otra vez verano. Las rosas del jardín florecían en todo su esplendor.